Hola, yo soy el profesor Ricardo Brito, doctor por la Universidad de San Pablo en el área de administración de empresas y represento en América Latina, California State University y University of La Verne, también de California. Su solicitud de beca ha sido aprobada y usted está por convertirse en estudiante de un programa ejecutivo de una de las más importantes instituciones de enseñanza de todo el mundo. Pero, ¿eso qué puede representar para usted? ¿Qué cambia en su vida profesional y su vida académica? En primer lugar, es importante recordar que el simple hecho de ser seleccionado para recibir una beca de estudios internacional ya es una distinción en su currículo. A lo largo de su vida, a partir de este momento, siempre que usted vaya a participar de un proceso selectivo, sea académico o profesional, usted debe mencionar que una fundación extranjera consideró su currículo bueno o suficiente para financiar una parte de sus estudios. Y todas las personas que conocen los mecanismos de elección internacional, van a ver eso como un mérito suyo. Pero la cuestión principal es el curso que usted va a hacer. ¿Dónde va a estudiar? ¿Quiénes serán sus profesores? ¿Cuáles empresas va a visitar durante su curso en el extranjero? ¿Con cuáles restores extranjeros usted va a tener contacto? Porque todo esto va a producir un impacto profundo en la forma como usted ve el mundo de los negocios, la forma como usted ve las empresas, la forma como las empresas verán su currículo a partir de ahora. Usted sabe que el mundo está globalizado y usted va a tener un papel destacado que cumplir. Al volver de este programa, usted va a poder ofrecer una contribución distintiva para la empresa donde trabaja, una contribución para que la empresa se vuelva más competitiva, más dinámica, más global. Usted va a tener condiciones para guiar su empresa por caminos que sus demás colegas de empresa no fueran preparados para hacer. Eso tiene mucho valor. Cambia para mejorar la actuación de su empresa en el mercado, cambia para mejorar su carrera y también ayuda su país y, por qué no decir, ayuda toda América Latina que tanto necesita de empresas, de instituciones mejor gerenciadas para acelerar el desarrollo económico y social. Universe of Labor y California State University poseen una estructura maravillosa, campos hermosos, muy bien ubicados. Son programas de alto nivel que atraen estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo. Usted va a tener compañeros de clase de todos los continentes. Profesionales que, como usted, buscan contacto con conocimiento de punta en administración y desean tener una experiencia internacional relevante y que necesitan también practicar inglés, el idioma de los negocios. Nuestro programa va a desafiarlo a hacer eso, pues allá en los Estados Unidos, usted va a tener clases y visitas a empresas en periodo completo. Y al final de cada semana, los alumnos están invitados a realizar seminarios y trabajos en grupo. Como en las clases hay alumnos de diferentes países, la discusión es muy rica, muy interesante y usted va a recibir de nosotros aquí todo el apoyo para que pueda aprovechar al máximo esta experiencia. Seis meses antes de su viaje, nosotros empezamos con usted un cronograma de preparación y vamos a cuidar de cada detalle para que su experiencia sea exitosa. Vamos a dar para usted orientaciones y documentos para obtener su visa americana, informaciones sobre su hospedaje, hospedaje que también cuenta con la subvención para reducir sus gastos. También va a recibir invitaciones para participar de dos encuentros online, encuentros para que pueda resolver sus dudas y tener contacto con sus compañeros. Además, recibirá consejos para comprar su pasaje aéreo, su seguro de viaje, medios de transporte en el campus y todo lo demás para no tener que preocuparse de nada solo con sus estudios. Además de eso, enviaremos para usted dos conjuntos de lectura. El primero cinco meses antes del comienzo del programa y el segundo más próximo al viaje, cerca de unos 40 días antes de la primera clase. Estos textos tienen como objetivo nivelar por encima el nivel del grupo y ayudarlo a familiarizarse con el vocabulario, los conceptos que los profesores van a discutir en las clases. Este le va a ayudar a entender lo que los profesores van a estar hablando, va a poder anticipar sus dudas de vocabulario y tener una ganancia expresiva de su fluencia inglés ya antes de su viaje. Bueno, obviamente antes de terminar aquí, yo no podría dejar de mencionarle que también debe aprovechar su viaje para pasear. El curso es muy intensivo, son aulas en periodo completo e incluso podrá pasar alguna noche completa preparando los trabajos. Pero los viernes, sábados y domingos, por favor, aproveche. Usted va a estar en una de las regiones turísticas más buscadas de todo el mundo. California es simplemente espectacular. Es el único lugar del mundo a donde usted puede esquiar en las montañas por la mañana y luego bajar para ir a la playa a la tarde surfear. El campo se queda muy bien localizado. Se puede visitar diversos parques temáticos y además los museos de la región son incontables y maravillosos. Solo queda tres horas en carro de Las Vegas, que es un lugar muy apetecido para viajar. Muchos de nuestros participantes llevan a sus familias durante el periodo del curso, aprovechando para ellos también la tarifa especial de los hoteles para sus acompañantes y disfrutando de los fines de semana con sus familias. Por todo eso, una vez más, le doy mis felicitaciones por ser una de las personas a recibir una beca. Esta va a ser una experiencia marcante en su vida profesional, académica y personal. En los próximos días, mi asistente va a enviarle un e-mail con detalles de su inscripción. Usted debe inscribirse y hacer el pago en dólares a la International Business School de América Latina, que es la institución representante de Universe of La Verne y también de California State de Universe. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, envíela o programe una entrevista via Skype. Su beca de estudios va a quedar disponible por cinco días para que usted pueda hacer su inscripción. Muchos éxitos y nos vemos en California. Hasta pronto.